8 de la mañana y veo que ya no estás Que duro que va a ser este día de empezar Pienso en levantarme y no me puedo mover Creo que en la cocina no hay ni siquiera un té Con los ojos cerrados sigo pensando en vos Y en ese desayuno que nadie preparó Por fin tengo los pies fuera de la cama Me esfuerzo cuando puedo y no encuentro las ganas No estás, no estás Empieza mi día si no estás No estás, no estás Empieza mi día si no estás En el baño hace frío, está la ventana abierta ¿Por qué no te llamé cuando escuché la puerta? Hoy no hay desayuno que podamos compartir Entre la cocina y la cama es fácil elegir Sentado en la cama y mirando la pared Extraño ver tus ojos en el humo del café No sé qué hacer conmigo y cuanto más lo pienso Creo que esta mañana perdí un gran momento No estás, no estás No estás, no estás No empieza mi día si no estás No estás, no estás No empieza mi día si no estás ¡Suscríbete! 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 Si fuera posible Imagino el mar Imagino allá Conmigo Buscando en la arena Una hermosa piedra De caras suaves Queriendo Regalarte la Queriendo ser Mi amor esa piedra Queriendo Regalártela Queriendo ser Mi amor esa piedra Buscando en el agua Que llega a la orilla Yo Una caricia Queriendo hacerla Poema Queriendo ser Mis palabras Abras el agua Y de pronto Cae del cielo una gota Como si cayera una lágrima No estás Tampoco yo Me vaya o me quede Nada a cambiar Música 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 Si de pronto cae del cielo una gota Como si cayera una lágrima No estás, tampoco yo Me vaya o me quede, nada cambia Música Música Amor mío, me despierto En tu suave presencia Y cierro fuerte los ojos Para atraparte Abro los ojos Para que no te vayas Porque quiero Verte siempre De donde mire Lo inundes todo Dentro y fuera Todo tuyo Toda tuya Música Y si veo el sol Te descubro Y te pido perdón Secó tu cuerpo De mis lágrimas Abrigo tu piel Por mi vergüenza Por mi vergüenza Y que ya No posea nada Solo la mirada Delante tuyo Delante tuyo Y pueda decir Eso me basta Dentro y fuera Todo tuyo Toda tuya Toda tuya Dentro y fuera Todo tuyo Todo tuyo Toda tuya Dentro y fuera Todo tuyo Toda tuya Dentro y fuera Todo tuyo Dúso, toda dúsa. De una enorme que llena mi mirada de la tuya. Noche llena, ya huye avergonzado el barullo del día. Prepara el cielo su azul más hermoso. Y comienzan a vibrar, comienzan a brillar ansiosas. Algunas estrellas. Prepara el cielo su azul más hermoso. Y comienzan a vibrar, comienzan a brillar ansiosas algunas estrellas. Cantando desde siempre su melodía de vida. En el silencio en que la luna nos llena. Noche 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 llena. Decido hoy y tomo nota No mirar más los recelos ajenos No perdonar más los prejuicios y miedos propios No perdonar más los prejuicios y miedos propios Decido hoy y tomo nota Mis recelos no merecen mi atención Ni mi tiempo viejo, ni tu derrota Ni mi tiempo viejo, ni tu derrota Decido hoy y tomo nota Deshacer mis miedos, limpiar mi voz No perdonar más los prejuicios y miedos propios No perdonar más los prejuicios y miedos propios Me lavo las manos, preparo la mesa Dispondo al mortero Que caigan todos, uno a uno Todos dentro Mis recelos No perdonar más los prejuicios y miedos propios No perdonar más los prejuicios y miedos propios Mis recelos Me lavo las manos, preparo la mesa Dispondo al mortero Que caigan todos, uno a uno Todos dentro Mis recelos Hasta donde me desafíe el viento, hasta donde el aire me alivié Y se lleve mi polvo viejo, río libre de ellos Camino, no corro, sonrío 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Lindo día hoy noche Está bueno, ¿no? Solcito Ah, qué bueno Gracias por ver el video. 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 Cuarto mudo y mi deseo, tus ojos muy lejos a mi lado. La niebla, su humedad en mi silencio, la puerta su irrealidad. No hay quietud en mi silencio. No hay silencio en mi descanso, no hay ternura en mi refugio. Y calma en mi desaliento. No hay silencio en mi silencio. No hay silencio en mi camino, mi cuarto muy vivo en mi noche. Un rumbo, una verdad, mi sonrisa, mis sueños, la oscuridad. No hay quietud en mi palabra, no hay silencio en mi mirada. No hay silencio en mi silencio. 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 No hay silencio. La farolera tropezó y en la calle se cayó Alcen la barrera para que pase la farolera Suba la escalera y encienda el farol Alcen la barrera para que pase la farolera Ah, me da que caliente Entre nosotros y quisiera ser su aroma Poder cerrar los ojos y dar paso a la farolera Recordarle que es el alba Que apague una a una en mi cabeza las llamas Y otra luz me ilumine una vez que termine Deje su escalera y se acueste el invito a dormir conmigo ¡Gracias! Y otra luz me ilumine una vez que termine Deje su escalera y se acueste el invito a dormir conmigo Que nos invada la niebla, la niebla del sueño, del sueño tranquilo Y que nos acuse en tu voz la dulce canción De tu cariño, de tu cariño Y otra luz me ilumine una vez que termine Deje su escalera y se acueste el invito a dormir conmigo ¡Gracias! Y otra luz me ilumine una vez que termine Deje su escalera y se acueste el invito a dormir conmigo ¡Gracias! Es una gota, pequeñita, tan inmensa, ah, que brilla, refleja, contiene Encierra, dentro suyo, tanto dolor Y lo va dejando de la mirada Va dando luz, deslizando, acariciando la fiel antes tensa Y ahora abandonada, un beso de sal, acurrujada dentro de un interno arrojón Es tan chiquita, esa inmensa gota, pequeñita Y lo va dejando de la mirada Va dando luz, deslizando, acariciando la fiel antes tensa Y ahora abandonada, un beso de sal, acurrujada dentro de un interno arrojón Es tan chiquita, esa inmensa gota, pequeñita Y ahora abandonada, un beso de sal, acurrujada dentro de un interno arrojón Y ahora abandonada, un beso de sal, acurrujada dentro de un interno arrojón Y ahora abandonada, un beso de sal, acurrujada dentro de un interno arrojón